Hola que tal amigos, aquí estamos con una nueva historia para el canal, espero les guste Esta vez la historia va a ser un poquito corta, es solo para andar a entender como debe ser una relación en todos los hogares Espero les guste, compártelo con todos tus amigos si te gusta la historia Déjame saber en los comentarios que te parece la historia Al igual regálame un buen like y muchas gracias por el gran apoyo Ya casi somos 20 mil personas aquí en Youtube, muchas gracias por ese gran apoyo en serio Y más de medio millón en Facebook, en serio muchas gracias por ese gran apoyo Nos vemos en un próximo video amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!